El profesor Radamés Camacho, expresidente de la Cámara de Diputados. Yo no me voy a meter en eso, soy de presidente a presidente. Yo no estupo en esa liga. Profesor Radamés Camacho, expresidente de la Cámara. Buenas tardes, honorable señor presidente, honorable Soraya Suárez, don Agustín Burgo, diputados y diputadas. Cuando recibimos la propuesta de modificación del presupuesto y ley general de gastos públicos de la República Dominicana, mediante el mecanismo legal que se conoce como presupuesto correctivo o complementario, rápidamente echamos una mirada a la estructura del mismo en lo correspondiente a las áreas neurálgicas de nuestro sistema democrático. Y obviamente, yo chequeé rápidamente lo que tiene que ver con el presupuesto de educación. Y advertí de inmediato y lo comuniqué a la comisión que con la propuesta de reducción en 4.200 millones de pesos al presupuesto de educación, se violaba el artículo 63, numeral 10 de nuestra Carta Magna y al mismo tiempo también se violaba la ley 66-97. La primera estableció en el marco de la formulación del plan decenal de educación en la comisión de reforma de la ley que el presupuesto de la ley que el presupuesto de la ley que el presupuesto de la educación debía ser el 4% o el 16% del presupuesto nacional. Y consignamos en el numeral 10 que el Poder Ejecutivo podía hacer transferencia en su calidad de administrador de las finanzas públicas de las partidas de las partidas de cualquier ministerio, pero nunca el del Ministerio de Educación. Recibimos muchas llamadas y ahora con la modernidad, el que le presta atención a todas las llamadas y a los memes fácilmente se actiene de fijar posición. Aprendí en el PLD a ser coherente, Sauri, y a ser responsable, a plantear las cosas en las que creemos y las que la convicción de nuestra organización política así nos dicta. Por eso, en este documento que se fija la posición de nuestra organización, el Partido de la Liberación Dominicana, de manera responsable y coherente, nosotros saludamos el hecho de que el gobierno central obtemperara a reconsiderar lo atinente al presupuesto de educación y así se hizo. Pero, oh, sorpresa, se le iba a retirar el monto de 4.200 millones de pesos a la partida de educación porque supuestamente di que no habían que invertirlo y no iban a tener tiempo. Pero hay 714 escuelas que están pendientes de terminación y más sorpresa aún. Ahora nosotros nos encontramos con que se va a volver a una política, a una situación que ya habíamos eliminado, otorgarle bonos a los estudiantes para que vayan al colegio. Eso es sencillamente una posición que nos parece improvisadora, insensata, distorsionar la entrega del desayuno, la merienda y el almuerzo. A esos estudiantes de la escuela pública que ahora van a estar dispersos, es sencillamente hacerle un saludo a la improvisación. En educación las cosas están diagnosticadas, lo que hay es que acelerar el paso. ¿Cómo es posible que faltando 10 días para iniciar la docencia, ahora es que se están enterando que faltan aulas, que hay niños que no tienen cobertura? Por Dios, eso no es posible. ¿Cómo es posible retirar 3.200 millones de pesos al presupuesto de obras públicas? Yo no quisiera imaginarme que ahí están, Pirrín, las carreteras que se están ampliando y mejorando, de Barahona a Enriquillo, de Enriquillo a Podernales y demás. Y yo quiero llamar la atención a los honorables diputados y diputadas. Hanle. Este es el parlamento. Las comisiones son nuestros escenarios donde debemos plantear las cosas. Yo guardaré en mis archivos personales toda esta documentación de esta coyuntura. Y termino, presidente, reiterando que no es cierto que es esta la primera vez que el año pasado fue cuando se aplicó mal 4%. 4.1 ejecutó el gobierno de Danilo Medina el 4%. 4.1 Tenemos que checar esas cosas para que continuemos fortaleciendo nuestra posición de respeto entre todos. Buenas tardes, presidente. Gracias, presidente.